Tres carreras después de la victoria alcanzada por Joke Sissi en el turno de las hembras, los mejores machos del hipódromo Chile también serían protagonistas del espectáculo al cierre del mes de mayo en La Palma. Es así como un total de tres ejemplares dieron vida a los 1.600 metros del Gran Premio Criadores Eugenio Segers León, clásico de Grupo 2 y que definitivamente al ganador o las que estuvieran haciendo una buena carrera, los podría llevar con mucha opción a enfrentar la carrera más importante del primer semestre selectivo en el Reducto Palmeño, cuando el sábado 25 de junio los más aventajados busquen la corona en los 1.500 metros del tanteo de potrillos Grupo 1. Veamos qué pasó con este Criadores año 2022. Partieron. En el primer lugar es Leibniz por el centro, segundo por fuera Damiancitos Crack. Por el centro avanza y pasa al primer lugar en Bañic, segundo queda coronado un cuerpo, tercero Pelambre, cuarto el Oriente por el centro. En el quinto Slime, en el centro por fuera Pescuezo Damiancitos Crack. En el séptimo Gran Veridad por los palos, octavo Pirro. En el noveno por los palos, otro querido décimo Larry Kane. En el undécimo a cuatro cuerpos, en la curva de los 900, Micheloff. En el penúltimo Bruno el Terrible, último por fuera medio cuerpo, muy matón. Pelambre a corta distancia por los palos, dos iguales con en Bañic. Pelambre Pescuezo en Taja, lo aumenta medio cuerpo, segundo por fuera en Bañic. En el tercero coronado ocho cuerpos, en el cuarto es Leibniz. En el quinto, en el oriente, sexto por fuera Pescuezo Damiancitos Crack. En el séptimo, más abierto Pirro. Cuando comienzan a girar la curva, octavo Gran Veridad. Noveno Larry Kane, décimo potro querido. Están entrando a tierra derecha, en el último lugar es para Micheloff, muy matón. Y Bruno el Terrible por los palos, nuevamente en Bañic. La delantera aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. En el segundo, por fuera subió Coronado. Tercero Slime por el centro, cuarto abierto subió Larry Kane. Quinto por el centro del oriente, te pasa al tercer lugar. Por los palos, atropella Bruno el Terrible. Ya pasaron los últimos doscientos por fuera del oriente, más abierto. Atropella muy matón por un Larry Kane. Por el lado interior, potro querido, junto a Bruno el Terrible. En los últimos metros, el oriente pasó al primero, segundo Bruno el Terrible. Por el lado interior, pasó al segundo, potro querido. Gana el oriente a potro querido, tercero Bruno el Terrible. Cuarto queda por el lado interior, en Bañic. En el quinto, por fuera Micheloff. Sexto, muy matón. Séptimo, Larry Kane. Octavo, Coronado. Noveno, quedó por el centro. Es el liner. En el décimo lugar, Pirro. Último lugar es para Gran Veridad. Pelambre y Damiancito Crack. Y confirmando el porqué de haber ganado tres semanas antes en su debut en la pista a un grupo 3 en distancia de 1500 metros, el oriente se instaló como líder del proceso generacional dentro del cuadro masculino, con el hijo de Practical Joke, logrando la victoria por un cuerpo y medio en estos 1600 metros de grupo 2, que no solamente le entregaron un nuevo clásico, sino que además se le permitieron seguir invicto en la palma. Practical Joke en la arena, marcando la diferencia. En el turno de las hembras, la invicta Juxisi. Este es el oriente que ya había ganado en la anterior, el Víctor Matetich. Carrera, bien accidentada y el... O sea, bien Serginete marcó mucho lo que fue la definición, ¿eh? Sí, y además que ya Óscar lo conocía, lo corrió más o menos parecido a la última vez. Así que, o sea, ya se entendían. Así que fue... Y la verdad es que Practical Joke ha andado muy bien en la arena. Por ahí Pelambre, que le tocó hacer el tren, en un tren vertiginoso que terminó por ser temprano. La requena apareció y apareció el oriente. Me imagino que en este balance de cinco meses del potro, solamente cosas positivas para analizar de él, ¿no? Sí, efectivamente sí. Es muy difícil tener un reproductor bueno y este ha demostrado ser un extraordinario reproductor en la arena. Y así que estamos tremendamente contentos. Estamos a cuatro semanas del tanteo potrillo. Más de alguno que se puede agregar por ahí, pero básicamente son los mismos. ¿Usted lo ve para buscar una consolidación importante por la forma como ha ganado los dos Clásicos? Sí, yo creo que sí. Él se queda bien. Yo creo que va a correr. Le dice lo de Pelambre, que por ahí... Se trata de que venga más tranquilo, pero parece que no se puede, ¿eh? Sale a marcar y por ahí como que entrega todo muy temprano. No, yo creo que fue mandado a correr en punta, dado que en general ha sido una carrera, o sea, un día de punteros. Y él tenía la partida número uno y por lo tanto yo creo que esa fue la instrucción que recibió el jinete. El sábado 25 de junio, los mejores machos dos años del hipódromo Chile se presentarán para tomar parte de la carrera más importante del primer semestre selectivo, cuando, en distancia de 1.500 metros, se lleva a cabo una nueva edición del clásico condicional grupo 1, Tanteo de Potrillos, carrera a la cual el Oriente, sin lugar a dudas, llegará como uno de los rivales a derrotar. Será entonces la prueba más importante de este primer semestre en el reducto almeño con los machos de dos años que buscarán a su nuevo campeón para de ahí más proyectar un segundo semestre que vendrá cargado con pruebas de la máxima jerarquía.